DJ Boy, el original, el preferido de la raza, mezclando pura música perrona compa El reloj marca las seis y es preciso hablar los tres Yo a mi rival ya invité a esta cita que pensé y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer, yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí, al que yo solía vestir, a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor, se luquea tanto y siempre yo, perdonaba tus errores Porque me miras así, mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Eres tan bella y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, en corte esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Ven y tómame Que bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mi Que bellos son tus celos de mujer, que sientes cada vez que me voy Súbala este mix compadre, porque van a sonar puras mezclas Mamalonas en vivo con DJ Boy El bus perro de Houston, el bus perro de Houston Aunque lo intentamos, ya me di cuenta que nuestras vidas no van de la mano Hoy podemos amarnos y mañana ser dos extraños Me queda claro, que no funcionamos Y hasta me pregunto, si no eres mi estilo no entiendo por qué estamos juntos Hoy maldigo tu nombre, mañana yo soy quien te busco De veras parece, que hasta lo disfruto No funcionamos, parecemos enemigos Eres todo lo contrario a lo que yo había pedido Yo tampoco soy perfecto Y aunque a veces nos odiemos Me enamoran tus defectos No funcionamos, pero si nos alejamos Al final nos damos cuenta de que nos necesitamos Tú y yo nunca funcionamos Y aunque nos hacemos daño Vieras que bonito siento No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba a salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente Sé que a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Hoy no más Saben que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella yo es más que amor Al llegar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo las redes Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos que cantaban las aves Pajarillos que cantan alegres Que a buen precio nos han de pagar Música Ya cayó un pajarillo silvestre Música Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un par de gorriones, ya cayó un gavilán prisionero ¡Súbale a este mis, mi compa! Después de tanto amor que entre los dos nos dimos Y que además también sin duda nos quisimos Te di lo que en la vida tú nunca has merecido Y aún así te vas porque no entiendes de cariño Que te han pagado mal, lo dice mucha gente Que quieres regresar, dicen que quieres verme Nomás ponte a pensar, verás ni cara tienes De venirme a buscar, ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte, eso no se va a poder Mejor sigue de frente y grábate muy bien Que amores de tu clase no me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos estuvieras otra vez Estoy perdidamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy terriblemente obsesionado Tu amor y tu hermosura me fascinan Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tú me pone triste Muy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz DJ Boy, el original Cuando tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho, borracho, perdido De tanto quererte Música Yo me acuerdo que estaba aburrido Y no iba a la escuela porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Música Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Yo que foraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Que foraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas de char Música El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me apena es de sufrir Y ya no puedo vivir Si es que ya no puedo verla Música Cuantas veces Cuantas veces Una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuantas veces Su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Música Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Música Música Cuantas veces Cuantas veces Una lágrima le vi Rodando de sus ojos Música Cuantas veces Su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos Música Música El cariño que perdí Nunca más regresará Música Música Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy El Original Música 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 Música